Cine Familiar, el mejor plan para disfrutar en casa con historias divertidas y emocionantes. En esta temporada quédese con las mejores películas de Navidad. El Regalo Prometido, Mi Pobre Angelito 1, Mi Pobre Angelito 2, Mi Pobre Angelito 3, Hombre de Familia y muchas más. Teleamiga, reúne a la familia.